Es el momento de probar a los rusos. Bueno, Kursk. Ahí es nada, ¿eh? Mira, hay gente de mi clan en el otro lado, pero bueno, no pasa nada. Estoy campeado, ¿eh? Vale, creo que hay muchísimos tristes que no... Mira, hay aquí un... Un... No sé ni la arma que me he puesto, con eso digo toda la idea de con qué salgo. Hostia, con una PPSH. Uh, esto se ve... Vale. Uh, qué tirones. Hostia, hostia. Ahí pasa, le va a... La trinchera en frente tuya de ahí, gente. Te lo ha marcado. Estoy limpiando, estoy limpiando. Está guay. Se ve muchísimo mejor, pero los lagazos... O sea, los tirones los pego igual. Hace mucho que no juego, así que... Perdona, si... Tranqueo como gilipollas, no sé ni las armas que... Mira, la PPSH, pero con tambor. Vale. Mira, y aquí está la... Cuadra que vaya a limpiar esa trinchera, vale. La SVT, creo que esa... Bueno, se ha perdido el... Ahora dándole dos veces... Joder, eh, macho. ¿Por qué no te deja? De la casa, donde estáis todos ahí metidos. Unas ratillas ahí... Ahí, que les ha quitado el cárisson. Anda muy distinto, anda como más lento el personaje, eh. Eso, que yo ya estoy acostumbrado a bater fin uno. Voy a mutear al comandante, macho. Porque da una turra, que flipa. Bueno, va mucho más lento, o eso es la impresión que yo tengo. Voy a utilizar un poco la PPSH esta. Bueno, se ve... O sea, yo creo que esto lo tenía en ultra. Bueno, se va, que flipas, eh. A ver la recarga. Uno, dos... Ah, mira, es rápida. Ah, mira, ahí tenemos... Bueno... Vamos a ver. A ver cómo es esto. Una puta rabia. No se puede colocar aquí. Ah, pues... Una de ruido. Pero arriba a la izquierda pone todo lo que hace el comandante. Peor, para ser crítica ahí. No se puede poner. Si ahora lo escucha y se va moviendo, ¿sabes? Es que no... No se puede mostrar. Es que están ahí. Muchísima... Muchísima esplanada aquí, eh. Ah, mira, me ha dejado por fin. Han solicitado catiuscas. Así que ahora lo veremos. Se supone que es un redondel. Que esto es un redondel. Donde caen... Los catiuscas. Y... Y han como así... Perdémonos el punto. ¿Sabes? ¿Qué hacen estos? Malcate, que agravado... Si salimos los hechos. Quedan con el de... ¡Vale, vale! Por favor. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale, vale. Me gusta, me gustan los Katiuskas. La verdad es que el map es un orto, y lo de la optimización... En fin, mira, aquí hay uno. Mira, pues con... Está justo el camión delante y al lado. Pues ha caído peña. Eliminando a tu agarridello. Pues no tardan tanto como pensaba. Lo que no sé es lo que me queda de munición. Y si de lejos... Wow, 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 wow. Diandres. Chaval, si mete esto, eh. Si, nos van a ser un preca... Acabo de perder... Una sección. Oye, pues mete esto, eh. Oye, pues está bien. Ouuu. Lo siento, tío. Señores, hacer redeploy arriba. Que vamos a perder ahí. Mira, no puede ser. No me lo creo. Como decía Willy... ¿Qué era Willy? Willy Wonka. Y... Si no cambiaba la PPSH metes una... Unos gesos randomsísimos. Se ven muchísimo y se ve como el orto, tío. Voy a ver las especificaciones. Está en media, tío. Voy a ponerlo en alta. Me he puesto 2, tío. Aparece bien. Nada, en alta... En alta lo único que mete es la conciera ambiental, pero se sigue viendo como el orto... Como el orto... Está chetadísima, tú. Chetadísima. Bueno, como... Sigue siendo un orto, ¿vale? Sigue siendo un orto el... Los gráficos... No sé, no sé lo que han hecho con la optimización, pero es un orto, ¿eh? O sea, es una mierda. Yo antes he visto por aquí un garré. Y digo, bueno, voy a aventurarme a ver si puedo pillarlo. Estas que son las típicas casas del squad y todo eso. La típica casa rusa. Y... Y aquí puede haber una mina... Pues no. Me juraría que aquí había un garré. Oye, pues no. Pues yo no sé de dónde ha salido toda esa gente que hemos visto antes. Sí, sí, que tiene rellusión. Aquí no hay nada, ¿eh? Pero firme, en el sistema nuevo... Realmente creo que... Ah, mira, aquí hay un garré. Creo que estos son... Vale, por D5... Por D5 hay garré en mí. No estoy seguro. Parece un petardo valenciano, tú. Es que se ve todo como... Como... Dios... Pues sí, era uno este. Ahora reluce, ¿por qué reluce, tío? He quitado garré de ataque. Guarda, guarda el bombardeo. Eh, tenemos. Es que... O sea, veo gente como muy a tomar por culo. Me quitan el OPI. Los garrés son comprometidos. Mira, 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 mira. ¡Pum, pum! ¡Hala! Ha quedado redondo. Bueno, ignoro si ahí hay alguno, pero... Yo creo que el garré se lo tienen por aquí. Voy a ver si lo pillo. Pone un OPI por aquí. El OPI se escucha que... Muchísimo, tío. Reco mejor, ¿no? Tío, delante nuestra. Voy a probar los humitos estos. Típicos rusos. ¡Wow, wow, wow, wow! Ahí están los bolinos. Abazó otro bolino. El bolino más que está a la derecha tuya. Ya no se puede... Están intentando entrar por el tranque izquierdo allá. No. Voy a probar el otro arma. SVT, ese... A ver qué tal. Mucha infantería detrás del punto. Creo que es una SVT. De defensa. No sé cómo se llama, en realidad, el rifle este que... ¿Semiautomático? Vamos a probar ese acá. ¡Uuuuh! Han ganado el puesto ya. Hostia, macho. Qué buena esta, ¿no? Me encanta cómo suena. Nos vamos, nos vamos. ¿Esto qué? Hola. Vamos a dar tiempo a usarlo. ¿Dónde coño está el tío? Mmm... No me gusta. ¿Cómo suena? Posible garrison en la borca. No me gusta, no me gusta. Bueno, ya le cogeré el gusto para fusilar... A camaratas. Aquí hay gente, en la pinchera. What? ¿Pero por qué es tan lento ahora esto? Ah, esto es caca. Voy a probar por aquí. Pero me da a mí que me van a reventar. No sé ni de dónde. Ah, la perdí otro. Indelpanzer pillado. Lo que me mola de PPSH es que está muy rota. Por ahora está muy rota antes de que la netfain. Pero... Pero... No tiene pistola. Y yo, claro, necesito la pistola para fusilar a camaradas. Pero... Es así. Voy a probar una granada. Hostia, tú, si la... Tío, la envía Cuenca. La envía Cuenca, tú. La envía muy lejos, ¿es eso cierto? Por lo menos parece que la envía... Muy cierto. Pero vamos, yo creo que no. Quita... Ha quitado un puesto enemigo. Un OPIN. Vamos a buscar el famoso Garry. Sin embargo, yo... Este OPIN no lo acabo de escuchar. No sé si es que... No sé si es que... Te escuchan solo para uno o... No. Como es eso. Hola. Tiene mucho retroceso, pero está guapo también. En E3. Es ahí, ¿no? Lo tienes ahí. Vale. He quitado un OP yo. Sí, estaba quitándolo. Merlin está quitando el Garry y yo he quitado un OP. Posible Garry si no es mal. Esto está casi que bajas, tío. No hay nadie. Puedo de que esté jodido salir de las casas. ¿Eso es un camión alemán? Sí. Un camión alemán. Aquí hay otro camión, pero... Este está destruido. Vamos al fin del Panzer a ver qué me encuentro por aquí. No sé qué son. Deben de escucharse... Deben ser... Tanque. Ah, no. Es de los míos, mierda. Ese no. Está tomado por culo. Vale, veo un camión, un tanque. Comandante por detrás, tuve el tanque. Cuando vas a marcarte, para, tío. No me mola eso. No me mola para nada eso. Nosotros con el tanque T-34 no podemos hacer nada ahí. Vale. No me mola. No me mola. Tengo que poner un update rápido, aunque sea la de la... Tengo que hacer 3 puntos, señores. No puedo, joder. A ver. ¿Cómo? Nah, entre dos. No está mal la SVT. Creo que se llama así. Pero prefiero la... A TPSH. Totalmente. Ante la duda. Vamos a la línea frontal. A ver cómo se vive la lucha en carne y pura. Que se vea los edificios de plástico. Vamos a tirar a fondo un cargado, venga. ¿Dónde? ¿Dónde tenéis localizado? Pues no se va tanto, eh. Los molinos, puede ser. No sé. Por ahí hay algo. Pues mandatela, tío. ¿Qué dices, tío? Demasiada planada, eh. El camping. Bueno, me voy a cambiar de rol y voy a ponerme el antitanque para probar. Que... ¿Dónde hablarán? Es que... Es que no se ve un orto, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo puede ser que alguien me mate. Bah, está bueno. Voy a probar esto. Como no ve ningún tanque, pues ya tiro yo. Pues esto mola, ¿no? Hostia. Vas a morir, médico. Veo un camión por ahí. Va, me la juego. Hay un sniper ponedose las botas, pero vamos. Sniper quitándose... Quitándose las hierbas en Kursk, ¿sabes? Mira, es que es imposible. Es imposible, macho, hacer nada. Bueno, ya hemos visto el antitanque. Vamos a ver más armas. Ametrallador. Si algo tenía este arma es que no era difícil usarla como si fuera un rifle de asalto, por lo cual me parece un fallo. Totalmente. ¡Eh! Un revolver, me encanta. Voy a entrar aquí. Que por aquí se ha encargado mi compilio. Ahora mismo. Hostia, un alemán. Hostia, ¿que se me agota la munición ya? ¿Que dices? Hostia, chaval. Vale. ¿Y aquí qué? Si no veo un pijo. Veo ahí un camión. Un poco más. Mira el sniper. Ah, estaba en la trinchera, macho. Si llego a quedar... Un revolver te hubiera metido. Asalto y demás. O sea, no... Hay tampoco muchas armas, evidentemente. No hay muchas armas. Pero bueno, vamos a ver el revolver. Blanco tirador, ¿qué? No puedo, ¿no? Eh, no sé qué pasa, que no me ha dejado respawner en el propio Pi. Pinearme la ametralladora, porfa. Hostia, espera, espera. ¿Qué pasa aquí? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Te quedas de tres. Vale. Chavales, estoy abajo de ellos antes. Vivaos, chavales. Yo me encanta el revolver, tú. Nos pagan por morir. Y un paso atrás, paso atrás, disparo cabeza. Lo dejo claro. Vale. Hostia, salió volando. Yo no asomaba, eh. No como hay rusos valientes. Esta arma es una mierda. Si no puedes ponerla de primera como sería por ejemplo... Venga, otro partido más. Lavar o algo de eso. Demasiado humo. No te cures, no te cures, no te cures No te cures No te cures No te cures Madre mía los aviones, casi no tan loco, eh Ah, en los aviones No los veo No Ha caído aquí un sindicario Venid a por él Puta mierda de arma Podéis dejar de morir, por favor Me falta el médico, chaval Adiós Es que es el fin del Panzer Vale, pues aquí estamos ¿Están disparando? Si Ya nos han visto Voy a morir No sé exactamente de dónde están disparándome Pero voy a ver Si por aquí puedo coger Eh Vale Marca Bunker O Garry Lo que quieras Hola Cuál líder Cuánta munición? Nueve Pues es que tío, esto debería poder tiparse de primera persona Bueno Está todo recargado Vamos a ver Fin del ruso Genero puta mierda La verdad es que... Puta mierda todo, eh O sea, mierda pero mierda mierda Me han pasado en la trinchera esta, tío Del punto casi O sea, mierda 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 Si, están diciendo que por ahí hay infantería Mierda mierda Vale ¿Esto qué? ¿Quién lo está cogiendo? ¿Dónde? Vale Por aquí Vamos Hay enemigos por del lado Acógeme esa Acógeme esa En la casa hay que todo lo he hecho y voy a meter Vale Que no sé dónde, tío Sí, uno por aquí Vale Sí, los veo No le he dado ni para día Otro modo 8 tiene un tank que hace 300 metros Si lo juegues detrás de él Pero... márcamelo, venga Ya me acaban de disparar con una AP250 Con... coño Con una mierda esta Y no sé de dónde ¿Has dado? No, no sé dónde está He disparado, sí, tío Ah, lo veo, lo veo Ya me metí un poco de fuego Supresión Llego una puta Esta, tío Supresión Ni voy sin munición Muy bien, cojón Lanzo, granada Creo que está KO, eh No, no, no Está vivo Muerto Ha puesto un OPI Ha puesto un OPI, eh Si lo quieres campear Lo quitamos No, quítalo No, quítalo ¿Para qué campear, Sergio? ¿Para qué campear? A ver dónde está ese puto Este está lleno, eh Si le dan un parcial a tres combustible Dos disparos No se que ve todo la que venza Lo estás viendo, ¿no? Pues no Aquí no, chico Voy La verdad es que como contacto de los rusos Me gusta porque son los rusos No sé si es una esta nueva Pero... No, estamos perdiendo ya No llegaré a tiempo Pero tampoco es que me vuelva loco No me parece la hostia, eh Aguántame que pillo el tanque Me dará tiempo Me dará tiempo Dejame suministro en el OPI No, no, no No me está gustando mucho la FAC La verdad No... No me ha molado mucho No sé Sinceramente Mi opinión De primeras Mmm... Siete... Seis Como... Seis y medio Siete sobre diez Sería mi nota O voy a jugar otro Pero... Me ha decisión un poquillo En general activa No te diga Siete... Soy...